Hola, muy buenas gente, YouTube ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de reacción para ganar. Y esta vez vamos a reaccionar a un YouTube hispano que me ha comentado que quería reaccionar, creo que uno o dos, no más. Y bueno, que me llamaba la atención que quería reaccionar a este. Bueno, sí, de un YouTube hispano de un puber llamado Alan Blaze, que dice el syndrome de out. Ok, el de out, de la película esa de la casa flotante del bro, ese que maneja un anciano y bueno, tal, sí he visto esa película de Disney y Pixar y ok. Y a ver que a Paludina lo ha hecho, ¿no? El chabón y ok, la puta madre. Ay, creo que se me ha acabado la batería. A ver, espera un video. Ok, ahí está y bueno, vamos a reaccionar a este YouTube hispano nuevo. Y ok, a ver que versión diferente ha hecho este y capaz será buena. Creo que es reaccionar a este de su canal, creo que era del Joker o algo así, ¿no? Y bueno, si más preocupa, vamos a verlo y ya. Ok. Nada, Liz presenta, esta, lo que van a ver ahora, es Chris, verga. Liz presenta, esta, lo que van a ver ahora, es Chris, verga. Y vaya que es un monstruo sensacional. Y aquí viene nuestro puto. ¡Guarda! ¡Dura! ¡Qué carajo! ¡Vaya, vaya! Los científicos de la ciencia acusan a Mons de pagársela. ¡No! La organización mata a Mons. Eso te pasa por sobra. ¡No! Aquí vemos a Camero. ¡Jijiji! Sobrevuela, esta mierda. Sobrevuela el gran turloní. Sobrevuela, mamá, mamá. ¡No! Por la puta madre, puta madre, puta madre, puta, madre, Chris. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Hay algo allá abajo! ¡Ay, es un perro! ¿Qué? ¿Sabes que este es un club exclusivo? ¡Ay, es un perro! ¡Qué faina hay, Freddy! ¿Sabes que este es un club exclusivo? ¡Solo pendejos tendrán aquí! ¡Migo, what the fuck! ¡Hola, niña rata! Mi libro y... Mi libro de aventuras... De rodillas... Ya la conoces... La carita de la doctora... ¡Diablos! ¡Cuándo júralo! ¡Cuándo júralo! ¡Adiós! ¡Nah! ¡Me lo voy a coger! ¡Vamos a ser delicioso, nena! ¡Alojapta! ¡Buenas, teta! ¡No! ¡Ay, demasiás cosa! ¡Vamos a ser delicioso, nena! ¡Alojapta! ¡Buenas, teta! ¡Mi nombre! ¡Robad mis balas! ¡Y soy un bando y todo otro! ¡Niño rata! ¡Chopala! ¡No! ¡Tocla chopos! ¡Sí! ¡No! ¡Le ayudo a atravesar puertos! ¡No! ¡Ay, no, no, no! ¡Prosigue! ¡Alojapta! ¡Buenas, teta! ¡Esa mierda ya la sé! ¡Las, teta, tuviera! ¡Vamos a probar! ¿Alguna vez viste un muro? ¡Soy viejo y perrejo! ¡Yo, yo, yo soy un chulo, señor Frederick Six! ¡Oh, no lo sé! ¡Es algo complicado! ¡Tienes que aplaudir tres veces con las madras! ¡Hostia, que duro, ¿no, tío? ¡Oh, mi amor mío! ¡No! ¡Buenos días, caballos! ¡Ah, eh! ¡Oh, me vengo! ¡Les envía luna postal por no! ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm! ¡Qué mierda! ¡Hola, chucha! ¡Suporto! ¡Me deja comer! ¡Puta madre, puta madre! ¡No! ¡Nunca me habían secuestrado! ¡Puta madre, puta madre! ¡Ah, qué! ¡No! ¡Nunca me habían secuestrado! ¡Tiene muchas colas! ¡No, rica! ¡No viernes! ¡No! ¡Con eso maneja las tetas! ¿Eh? ¿En serio funciona? ¡Nunca me habían secuestrado! ¡No creo que ayudaría! ¡Sáqueme de aquí! ¡Ya! ¡Bamos, niños! ¡Ah, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, man! ¡No! 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 ¡No importa! ¡No importa! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, ¿cuál chucha acaba de pasar? ¡Oh, mira! ¡Al parecer los cerdos vuelan! ¡No importa! ¡Bah! ¡Me refiero! ¡Caio! ¡Bah! ¡Pero, ¿cuál chucha acaba de pasar? ¡Oh, mira! ¡Al parecer los cerdos vuelan! ¡Ja, ja, ja! ¡Sabe mal! ¡Tranquilo! ¡Sé qué hacer! ¡Qué brá! Oye, ¿no has visto mi...? ¡Bah! ¡Qué tiro pierna! ¡Este pendejo Sonic! ¡Págame! ¡Bah! ¡Qué c... ¿Por qué? Esto fue... Realmente... ...random Ok, fue... Ya estuvo bueno Si esto... A ver, bastante gracias Soy... Y... Lo YouTube... Bueno, la edición Todo y la referencia Y bueno, demasiadas cosas De doble sentido Que había sentido Y ok Creo que esto... Creo que ha sido mal La verdad... No sé qué puedo rascar acá No creo que ayudaría ¡Sáqueme! Sí, es demasiado Es algo complicado ¿Quién es...? Y bueno, creo que Lo vamos a dejar hasta acá No importa nada más Y bueno, si te ha gustado La reacción Espero que te haya detenido Si ha sido No me guste Ha compartido Suscríbete a este canal Para más reacciones como este Y bueno Nos vemos la próxima Soy Ose Ultimate Y... Bye ¡Suscríbete a este canal!